para que haga un voto, una promesa con Dios, para que te hagas un pacto con Dios. Dios le reveló estos votos especialmente para las personas que están enfermas, ya, o están enfermos. Usted que está enfermo, agarrete sobre y le dice, Señor, voy a hacer un voto contigo. Yo quiero que me sanes, me sanas y yo le prometo otro día traer una ofrenda acá. Cosas sencillas, si o no, haces una promesa con Dios, conmigo no, con Dios. Señor le dice, quiero que me sanes, me sanas otro día traigo una ofrenda. La gente, ¿por qué pasó con sus ofrendas? Porque han hecho votos. También puedes hacer votos por tu trabajo, puedes hacer un voto pidiendo una casa, un carro, cualquier cosa. Cualquier cosa usted puede pedir a través del voto. ¿Quién vive? Ya su nombre. Ya. Y Dios le va a responder. Acá en el voto hay dos pasajes para que usted busque en la Biblia, de qué se tratan los votos. Usted va a leer la Biblia, va a encontrar los hombres de Dios que hacieron votos y le fue, le fue bien y muy bien. Uno de ellos que se hizo voto, Jacob, cuando huía de la presencia de su hermano, porque Esaú quería matarla. Y entonces él fue huyendo a vivir en la casa de su, ¿de quién? De su tío, de Labán. Y en el camino, él oró a Dios y se hizo voto. ¿Ha leído la Biblia o no? Está en la Biblia. Y su voto. ¿Qué dijo? Si me dieres pan para comer y vestido será, y vestido para vestir, Jehová será mi Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hizo un voto. Y cuando regresó a su casa, ¿regresó bendecido o no? Bien bendecido. Cuando regresó a su casa, preparó un regalo para su hermano. ¿Cuánto fue el regalo? Doscientas ovejas, doscientas cabras, cuarenta vacas. Y yo me pongo a pensar, si preparó doscientas ovejas, doscientas cabras para regalarle a su hermano, es que traía miles de ovejas, ¿sí o no? Claro. ¿Y por qué? Porque hizo voto a Dios. El voto es de tremenda bendición. Hágase su voto también usted, pida cualquier cosa. ¿Te gusta el negocio? Pídete una tienda. ¿Te gustan los carros? Pídele al Señor un carro. ¿Me entienden? Bueno, ¿te gustan las vacas? Pídele que Dios te bendiga la cría de tus vacas. Hágase voto por sus cuis, por sus gallinas. ¿Está escuchando? ¿Quién vive? ¡Vivo! Y cuando Dios le responde, usted trae su ofrenda. Hágase su voto, pasen. Pasen, pasen. Hazte tu voto. No dudes. Aleluya. Esto no le cuesta nada, gratuitamente. Bendito sea Dios. Sin Dios nada somos. ¿Qué te pidió? Solamente el DNI. ¿Vigencia de poder? ¿A partir de aquí? ¿No a la vigencia de poder? ¿Ya la enviaste? Si no es por su poder, sin Dios nada somos en el mundo. Sin Dios nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles. Si no es por su poder. Amén. Póngase de pie. De pie. Vamos a orar, Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Saque sus votos, levátenle a la presencia del Señor. Levante bien alto arriba su voto. Levante bien alto. Oremos. Gloria, 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 gloria a Dios. Bendito Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Oro por el voto de la civieta, oro por el voto que está haciendo el hermano. La hermana, Señor, gloríficate, Padre. Hato y reprendo al diablo. Echo fuera los demonios. Salga, Satanás. Salga, Espíritu Malino. En el nombre de Jesús. Bendice los votos. Bendice, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El domingo estará presente el Pastor Córdoba, acá. No se olvide, ya. Bendito sea Dios. Pastor estará orando por liberación de milagros y sanidad. Se vienen temprano. Anteriormente, cuando venía el Pastor, se quedaban los miembros acá y los visitantes subían al segundo piso. Es porque era un día de campaña y cena. El domingo no va a haber cena, va a ser una campaña. Bendito sea Dios, que vengan los católicos. Y ahí se vienen, si es posible, se sienten en la primera silla. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Ya. Pasen los enfermos aquí adelante. De frente, oramos aquí adelante. Pasen los que están enfermos. Venga, a ver, ¿quién viene primera vez? ¿Quién viene primera vez? Quiero orar por usted. Pasen aquí adelante. El agua, el Señor lo convirtió en qué? En vino. El Maestro Asala se quedó sorprendido, ¿sí o no? Aleluya. Se quedó maravillado. Y no sabía de dónde hicieron ese vino. Solamente lo sabían los sirvientes. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Pasen, pasen. Todos los que han venido enfermos, venga. Venga, venga. Pero ahora están enfermos ustedes. Señora, ¿estás enferma? Le ha dado el derrame. ¿Cuántos días está así? Un mes. Vamos a orar. Dios le va a sanar, ¿ya? ¿Usted también está enferma? A su hermana. Ya va a orar por su hermana, ¿ya? Vamos a orar. Se sacan los lentes, los que están de lentes, saquen su lente. Vamos a orar. Van a orar. Ya. Señor, sáname. Ten misericordia. Si sabe dónde le duele, Señor, acá la barriga me duele. Quítete dolor. ¿Le duele el pie, Señor? El pie me duele. Sáname. ¿Le duele la cabeza, Señor? Sáname del dolor de cabeza. Se ora, se conversa. Ya. Usted ora, ¿ya para qué le va a orar el hermano? Se va a sanar solito. Muchas veces el hermano tiene que orar porque no ora, hombre. Y a veces tengo que hacerle que repitan. Andi juntos conmigo estas palabras. ¿Por qué no ora, hombre? Ya le dije ayer. Me voy a orar por el loco. La familia no oraba nada. Nada. Entonces yo ya me pareció mal, pues. Y estaban mal. Hoy le digo, si no van a orar, ¿para qué me trajeron? ¿Para qué me han invitado entonces? Póngase a orar, pues. Si ustedes quieren la bendición de Dios, entonces se acompañen y vamos a orar. Ahí se oraron. Y el loco se puso a conversar. Porque cuando llegué, estaba medio, medio raro. No te metas en mi vida, dijo. Vienen a meterse en mi vida. Dijo, hablaba una otra cosa. Yo me hacía el sordo, quedó a escucharle. Pero después, después conversamos. Normal. Aleluya. Y le digo, ¿y qué sentiste en la oración? Le dije. Me dijo, sentí como algo me sacaron por la espalda. Dijo, algo salió por mi espalda. Bendito sea Dios. ¿Quién vive? Entonces, cuando la persona ora, ya no hay necesidad que ore el pastor. El problema está que el pastor tiene que orar, orar ahí, porque la gente no ora. Y algunos piensan que el pastor es el que sana. Y el pastor no sana, el que sana es Dios. Aleluya. Yo también me enfermo, tengo que orar a Dios. Ya. Ahora me duele el pie. Me duele un poquito el pie. Voy a orar para que el Señor me sane. Voy a orar también. Voy a decir, Señor, sáname del dolor de mi pie. Ya. Y el Señor me va a sanar, pues. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a orar, vamos a orar. Levante su mano arriba. Levante su mano. Vamos a orar todos y vamos a ver la gloria de Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria al Padre, al Hijo Gloria al Espíritu Santo de Dios Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro de cada día nos soy Perdona Señor nuestra deuda Así como nosotros perdonamos nuestros deudores Malíbranos Señor todo mal Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob Tú eres un Dios vivo, tú eres un Dios real Aleluya, aleluya Desciende aquí ahora Honranos con tu presencia Responde a la oración Señor Quémalo al diablo, quémalo al demonio Quémalo a la brujería, a la hechicería Quémalo a las enfermedades Padre Hay mucha gente Dios mío que ha ido al médico Ha ido al hospital, al doctor No ha recibido nada Señor Dios mío Porque son enfermedades diabólicas Y tu palabra dice que sale Solamente con oración y ayuno Y el día de hoy estamos orando Estamos ayunando Señor Bendice bendito Padre Manda fuego Señor, manda fuego Quémalo al diablo Quémalo a los demonios Señor Quémalo a la brujería Quémalo a la hechicería Quema, quema, quema Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios quema señor Jesús, quema la brujería, quema la hechicería, quema la macumería señor, hace gritar a los demonios, hace gritar a los demonios, hace gritar al diablo, hace gritar a la brujería, quema Jesús, quema Jesús, manda fuego señor, tú eres poderoso, tú eres Dios todopoderoso, Dios mío, destruye las enfermedades, destruye las plagas, consume la brujería, salga demonio gritando, salga gritando Satanás, grita diablo, grita brujería, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, quema, 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 quema señor Jesús, quema, manda fuego, manda fuego, hiérale al diablo, hiérale a los demonios, hiérale al señor, atormenta a los demonios, atormenta al diablo, quema Jesús, quema Jesús, quema Jesús, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya aleluya atormenta lo dios mío el diablo atormenta los demonios señor atormenta la brujería atormenta la hechicería tu palabra dice señor en mi nombre echarán fuego a los demonios así dice tu palabra quema señor jesús quema señor jesús tu palabra dice aquí os doy potestad de hoy al serpiente corpione sobre toda fuerza el enemigo nada os hará daño así dice tu palabra señor que mais qué más que más century esos quemノ your jesúsакс ello 열�as cierta mujer de la lira o el derrame libertad padre mío libertad gloria 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 a dios gloria a dios gloria a dios que más que más seamos jesús que más si el jesús gloria dios gloria dioso lugar dios libera límbe ahora libero liberación a la esa mujer liberación quemando liebado salga devociva salga Salga Satanás, sale gritando, da voces, da voces, dando voces demonio, dando voces demonio. Sale esa mujer, salga esa mujer demonio, salga, abre la boca esa mujer, salga, gritando, gritando. Gloria, gloria a Dios, manda más fuego, manda más fuego, manda más fuego Señor. Atormentalo, atormentalo al diablo, atormentalo demonio. Gloria, gloria a Dios, quema, 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 quema. Arroja la brujería, arroja la hechicería, arroja la macumbería. Quema Jesús, quema Jesús, quema, quema. Limpia Señor, limpia su cuerpo, limpia su alma, limpia su espíritu. Ponga la mano ahí, ponga la mano ahí. Gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. Quema Señor Jesús, quema Señor Jesús. Arroja la brujería, arroja la hechicería, arroja la macumbería. Quema, 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 quema Señor Jesús. Gloria, gloria a Dios Utilízalo, utilízalo, utilízalo Utilízalo al colaborador, utilízalo al diácono Señor Utilízalo ahí con fuego Con poder Señor, quémalo al diablo Quémalo, quémalo Señor Jesús Quémalo Señor Jesús, va por tierra Debo Dios, va por tierra a brujería Va por tierra a hechicería, salga, salga Salga, diablo, salga Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Utilízalo ahí, utilízalo al colaborador Utilízalo al diácono Señor Utilízalo a Dios mío utiliza gloria gloria dios que más que más quema que más ser jesús que más ser jesús que más los traes a trae esa mujer tres mujeres gloria gloria dios aleluya 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 gloria gloria a dios gloria dios gloria dios tráelo tráelo acá tráelo acá gloria dios gloria dios gloria dios pero se oró pero pero liberaciones o pera milagros pero sanidad del señor el prodigio oyente el programa la voz salvación estamos orando por liberaciones hoy día miércoles estamos 6 de marzo del año 2024 y el diablo se ha desesperado acá una mujer salgaritando diablo dando voces de moda y ahí está derrotado hasta la vez está vencido ya oyente no asuste son los demonios saliendo gritando por la boca la persona el diablo es atormentado en la iglesia pentecostal la cosecha el evangelio no consiste en comida el evangelio es poder de dios qué te está pasando arroja la brujería arroja la hechicería por tierra gloria 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 a dios gloria a dios gloria a dios trae trae esa mujer acá trae a esa mujer para acá trae lo trae lo gloria gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya pasa lo pasa quedate otra mujer poseída con demonios pásale aquí delante gloria a dios gloria a dios aleluya oye diablo suerte arroja la brujería echarle para afuera y el nombre de jesús gloria gloria a dios libera libera liberación libera quémalo quémalo al diablo gloria a dios gloria a dios va por tierra tenga la que por tierra que por tierra deborción gloria a dios gloria del oro de dios aleluya aleluya han salido han salido en el demonio han salido en la brujería va a salir a hechicería en el nombre de jesús gloria gloria a dios gloria a dios gloria a dios bendito sea dios bendito sea mi señor mi jesús mi salvador confirma la liberación confirma los milagros las sanidades la gloria para ti señor gloria dios gloria dios aleluya 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 libera 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 pásale acá, pásale acá, gloria a Dios, gloria a Dios, Dios mío, misericordia esta mujer, misericordia Señor, libéralo Señor, sánalo, sana Jesús, Señor Jesús, Hijo del Dios Altísimo, Hijo del Dios de Abraham, de Israel, de Jacob, envía fuego, envía poder, quémalo al diablo, salta mujer demonio, cae por tierra, cae por tierra de bodio, salta por tierra, cae por tierra de bodio, salga Satanás, gloria a Dios, gloria a Dios, quema Jesús, salga diablo, salga listado, grita diablo, grita, salga voces, salga voces, salga demonio, cae por tierra, en el nombre de Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, libera, 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 libera Señor Jesús, libera, 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 hay poder, hay poder en Jesús, hay poder en la sangre de Cristo, sale demonio, salga, sale ese cuerpo, salga, utilízale ya el diácono, utiliza los colaboradores Señor, opera, 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 opera Señor Jesús, gracias Señor Jesús, gloria a Dios, bendito sea Señor, sale de bodio gritando ahí, sale gritando Satanás, mira las personas como quedan, por eso el Señor dice, en mi nombre echarán fuera los devotios, ahí el diablo gritó terrible, en la boca esa mujer, mira, 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 mira como se espera, echa para afuera la brujería, echa para afuera esa brujería, arrójalo, hay mucha gente que está enferma por la brujería, esos son brujerías, el diablo utilizó al brujo para hacer una brujería, y la brujería sale con ayuno y oración, para que usted se dé cuenta que no está en cualquier iglesia, se da cuenta no, se da cuenta que aquí no está en cualquier iglesia, está en la iglesia de Dios, del Dios vivo, del Dios viviente que hizo los cielos y la tierra, del Dios diabrán de Isaac y Jacob, el Evangelio tiene señales, y no cometa usted el error de congregar en cualquier iglesia, ya, este es el poder de Dios, que lo hace gritar al diablo, usted no vaya a pensar que, este, yo lo hago gritar a los demonios, no, el que lo está haciendo gritar es al diablo, es Dios, por eso usted busque a Dios y arrepiéntase ya, arrepiéntase, pero Israel no quiso, o el Señor Jesús no le mostró milagros a Israel, milagros maravillosos, hasta los muertos resucitaron, pero Israel no quiso, en vez de arrepentirse, oiga, lo mataron a Jesús, aleluya, en vez de acercarse a Dios, se iban a una secta religiosa donde no hay nada, así también hay gente aquí como el burro, viendo que aquí hay señales, se van a congregar en una iglesia, no hay nada, no, usted no sea pues este como el burro, sea una persona entendida, ya, como voy a ir a congregar a una iglesia donde no hay nada, y se vienen cosas mayores, estará aconteciendo el domingo con las oraciones del pastor Córdoba, presidente y fundador de la iglesia Péteco, está la cosecha, ya, es posible, se van a hacer ayuno el domingo, ya, ¿podremos ayunar el domingo o no?, ya, vamos a hacer el domingo ayuno por nuestro pastor y vamos a ayunar por la iglesia, ya, para que Dios lo utilice grandemente, aleluya, porque Él es el ungido de Jehová, el presidente y fundador de la iglesia, ya, vamos a orar para que el Señor los liberte, oramos para que Dios liberte a esa persona, gloria, gloria a Dios, gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Señor Jesús, ten misericordia, libera, 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 libera a la gente que está aquí, en el nombre de Jesús de Nazaret, salga, diablo, salga, demonio, sal, vito maligno, sal, vito la tiniebla, en el nombre de Jesús, abra sus ojos, levántese, 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 de pie, de pie, de pie, mira acá, gloria a Dios, amén, Jesús, diga, abre, abre tus ojos, amén, Jesús, amén, Jesús, mírame acá, acá, mírame, amén, Jesús, amén, Jesús, la sangre de Cristo, la sangre, tiene poder, tiene poder, Señor Jesús, diga, Señor Jesús, tú eres, tú eres, mi salvador, mi salvador, tú eres, mi salvador, mi vida, Señor Jesús, tú eres mi vida, tú eres mi vida, gloria a Dios, levante su mano, levante su mano, día juntos conmigo, Señor Jesús, confirma, el milagro, la sanidad, en mi cuerpo, ahora, yo creo, a tu palabra, que dice, por tus llagas, fuimos sanados, fuimos curados, aplauso, contento para Señor Jesús, fuerte, fuerte, las palmas, alábale, alábale con gozo, alábale con alegría, alábale de todo tu corazón, haga palmas, haga palmas, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias, bendito Dios, gracias, Señor, amén, ya, busque su dolencia, a ver, busca tu dolor, tenías cáncer, hernia, tumor, busca, y si ya no le encuentras, el Señor le sanó, el que se sanó, acérquese, dar testigo de Dios, acérquese, se sanó, venga, venga, el que se sanó, venga, y el que todavía no se sana, que le haga otra oración, señora, ve cómo estás, busca, ¿por qué te tocas la barriga? ¿hay dolor en la barriga? ¿Duele o no duele? Poquito, hágale una oración, diácono, hágale una oración a esta señora, pasa para allá, que te haga otra oración, a ver, venga para acá, para conversar, ¿su nombre? Mi nombre es Lucero, ya se sanó, llegando a la iglesia, pentecostal, la cosecha, hoy día, miércoles, ¿cuánto estamos? Seis, ¿no? Seis de marzo del año dos mil veinticuatro, ¿qué se sanó? Vengo a dar un testimonio de mi hermana, el día viernes, mi hermana se intoxicó, estaba mala la sangre y estaba internada en salud, estábamos orando todos los días, nos levantamos con el hermano a orar con mi mamá, pidiéndole que se sane y el día lunes nos dijeron que le iban a hacer una transfusión de sangre, eso era muy peligroso, porque si la sangre no se adaptaba a su cuerpo, ya podía perder la vida, pero orando, toda mi familia nos pusimos en oración y le hicieron sus exámenes y salieron que no es necesario hacer eso y yo sé que Cristo la sanó y que Cristo está haciendo de todo para poder sanarla, es un milagro. Milagro de Dios, aplauso contento para Jesús, así testifican oyentes las personas que vienen a buscar a Dios en la iglesia, pentecostal, la cosecha, tremendo, ¿sí o no? No le digo, ¿se acuerda hace un momento que le dije no? Cuando la persona ora a Dios, no necesita, no necesita al pastor, ¿me entienden? No, aleluya. Mira, esta familia, ellos oraron a Dios, se levantaban a orar en favor de su hermana, aleluya, y cuando el doctor le iba a hacer la transfusión de sangre, sacó los análisis, ya no era necesario porque todo estaba bien. ¿Quién había hecho el milagro? Dios. Y la mujer dice que en esa transfusión corría peligro. Eran dos cosas, bien lo mejoraban o Dios, o de una vez le quitaban la vida. Por eso que la familia se preocupó y gracias a Dios que oraron, ya no fue necesario hacerle la transfusión de sangre porque Dios hizo un milagro. Aplausos contentos para Jesús. Está contenta. Muy contenta. ¿Y cómo está su hermana? Ya está mejor, hoy día dijeron que le iban a dar de alta. Hoy día le dan de alta. Gracias a Dios. ¿Se da cuenta lo que es orar a Dios? Pero ustedes le clamaron seguramente con lágrimas. Como le digo, nos levantamos todos en la mañana, cantábamos, orábamos, mi familia siempre estuvo ahí pidiéndole a Dios. Y Dios les escuchó. Dios nos ha oído. Dios les ha oído. Y busquen a Dios, ya. Gloria al Señor. Y busquen a Dios para que se salven también, para que tengan la vida eterna. Dios les bendiga. Sigan viniendo, ya sigan viniendo a buscar a Dios. Aplausos contentos para Jesús. Acérquese acá. Su nombre. Rosalinda. Ya se sanó, llegando a la iglesia a Pentecostal La Cosecha. Hoy día estamos, este miércoles 6 de marzo del año 2024. 2024. ¿De qué se sanó? El viernes vine acá también, me oraron y estaba con la vesícula. Y ahorita no tengo dolor, solo tenía dolor acá, pero ahorita se venía así con dolor y ya no me dolió. Ya no me dolió. El viernes vino sufriendo con la vesícula. ¿Cuántos días estaba así? He estado, todos los días me dolía casi por la vesícula, casi un año ya. ¿Casi un año? Sí, casi un año ya. ¿Y le dolía mucho? Sí, casi todos los días me dolía la vesícula. El viernes vino acá, oramos, se sintió mejor. Hoy día venía una vez más y ahorita ya no hay dolor. Sí, me dolió todavía esta parte de acá y ahorita ya no hay dolor. No hay nada. ¿Quién lo sanó? Cristo Jesús. Dios le bendiga, Señor aplauso contento para Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Dios diabrán de Isaac, gloria a Jesús. ¿Su nombre? Dina Guevara Rodríguez. ¿Ya se sanó? Ya me sané. A ver, cuente el milagro que acaba recibido. Estamos miércoles 6 de marzo del año 2024, Iglesia Pendecostal a cosecha aquí en Cajamarca. ¿De qué se sanó? De la pierna, que ya no podía caminar, andaba gateando. Yo estoy sano. ¿Andaba usted? Andaba gateando. ¿No está mintiendo? No, Pastor. Ahorita estoy... ¿Y ahorita sana? Sana. A ver, camina, camina, camina para allá. Si es posible, corre. Si es posible, corre. Levanta tu mano, señora. Alábale, alábale, alábale al Señor. Camina, camina, señora. La señora dice, antes de llegar acá, caminaba gateando. Aleluya, señora. ¿Y por qué gateabas? Es que me dolía la pierna de acá, ya no podía caminar. ¿Cuánto tiempo, señora, seis? Seis años. ¿Seis años? Seis años. ¿Andabas gateando? Gateando. Y ahorita estoy sana. ¿Quién vino a la iglesia y aprende a gostar de la cosecha? ¿Estás sana? Sí, el año pasado, el año pasado estaba en la iglesia. ¿Y ahora ya no gateas? Ya, no, ya estoy. ¿Y ahora camina normal? Normal. ¿Estás sonriendo? Sí, gracias. ¿Alegre, contenta? ¿Por qué? Gracias por mi Señor que Él me dio la vida. ¿Por qué le dio la vida? Porque vine a orar al Señor Jesús. Vino a orar aquí a Jesús y Jesús le dio la vida. Porque Él es la vida. ¡Aleluya! ¡Aplausos contentos para Jesús! Tremendo milagro que acontece en la iglesia a pés de gostar de la cosecha. Regrese a su lugar. La que sigue, ¿su nombre? María. Cuenta el milagro que acaba de decir que estamos hoy día miércoles 6 de marzo del año 2024. ¿De qué sanó? Yo tenía un dolor de diente que me dolía demasiado, me dolía una semana, estaba así. Después hice voto con el Señor, pero no se me quitaba. Entonces dije, Señor, quítame este dolor, por favor. Me voy a ir a la iglesia a dar mi testimonio. Haría diez minutos, se quitó el dolor. Se quitó. ¿Cuándo hizo voto? Sí, hice voto. Para que vea, los votos son agradables. Los votos son agradables. Amén. Cuando la persona se somete a Dios hora y una hace voto, el diablo es derrotado. Dios le bendiga. Fuerte aplauso, contento para Jesús. Acérquese. ¿Su nombre? María. Cuenta el milagro que acaba de decir. Estamos miércoles 6 de marzo del año 2024. ¿De qué sanó? Me sané de mis manos que se endormecían y no podía manejarlo. Me dolían los ñudos de mis dedos y no podía manejarlo. Pero ahora ya se soltaron mis dedos ya. ¿No podía manejar? Sí, no podía. ¿No podía hacerlo puño? Sí, se engarrotaban los ñudos. A ver, levanta tu mano, haz hace puños. A ver, mira para allá la cámara, mira para allá la cámara, mira. Ahora sí puede. Hace puño y la suelta, hace puño y la suelta. Antes no podías hacer, no podía hacer eso. Se quedaba engarrotado sus dedos. Y ahorita, está sana y curada. Aplauso contento para Jesús. Mi alma se regocija en Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios. No somos dignos de escuchar estos tremendos milagros. Se da cuenta de lo que ellos hacen, pero cuando la persona ora, no ora, no hay nada. ¿Me entienden? No, ahora no hay nada. Acérquese acá. Su nombre. Jessica. A ver, qué milagro tiene que contarnos usted. Quiero dar mi testimonio que cuando era embarazada mi hijita me quebré en sangre. ¿No fue un hemorragio? Sí. Y yo tenía miedo que se pierda y te hice mi voto de 200 soles y no pasó. Se sanó. ¿Ya tiene su bebé? Ya tiene su bebé. Ya tiene su bebé. Aleluya. Aplauso contento para Jesús. La otra persona. Su nombre. De Denspey. Puente el milagro que acaba de respetar hoy día, miércoles 6 de marzo del año 2024. ¿De qué se sanó? De mi cabeza. Tenía un dolor de cabeza. ¿Dónde? ¿Le dolía la cabeza? ¿Cuánto tiempo ha sido? Hace un mes. Hace un mes. Mucho dolor. Hemos orado por usted. Queremos saber ahora cómo está. Bien. ¿Ya está sana? ¿Es católica o evangélica? Católica. ¿O es libre pensador? Católica. 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 Católica son. Aman Dios. Dios ama a los católicos. Prepárese el domingo los católicos. Atención católico. Venga el domingo a la iglesia apende a gostar de la cosecha. El pastor Francisco Córdoba Rodríguez, presidente y fundador de la iglesia apende a gostar de la cosecha, estará el domingo orando por todos los católicos. Amén. Por todos los enfermos. Y Dios estará haciendo grandes milagros. Mira esta mujer católica. Gloria al Señor. Ha venido hoy día con dolor de cabeza. Hemos orado y hasta sana está curada. El domingo la campaña es a las 7 de la mañana. La dirección. Estamos en Pariamarca Baja, un kilómetro penal de Huacariz Carretera que va al centro poblado de Agocucho. Y se vienen los hermanos ya. Se vienen. Invito a los que nos escuchan por San Marcos, por Celendín, por Cutervo, usted que nos escucha por Choropampa, por San Juan, usted que nos escucha por Contumazá, por diferentes lugares. Todos, todos se vienen a la iglesia apende a gostar de la cosecha. El domingo el pastor Francisco Córdoba Rodríguez está aquí en Cajamarca para orar por liberación de milagros sanidades y Dios estará haciendo tremendo milagros. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que Dios el domingo estará haciendo una explosión de milagros? Dían gloria a Dios. Y vamos a hacer ayuno el domingo ya. Vamos a ayunar en favor de la iglesia y en favor del pastor para que Dios lo utilice grandemente al pastor Córdoba. El Señor dice clama a mí y yo te responderé. Y hay que ayunar por la iglesia para que Dios nos ayude a seguir adelante y Dios también traiga la salma el domingo. Acérquese acá. Acérquese acá. Su nombre. Hilda Flor Lucano. Cuente el milagro que acaba de visitar hoy día miércoles 6 de marzo del año 2024. ¿De qué se sanó? Me ha dolido de acá mi cintura y de mi cintura viene por acá mi canilla pero ahorita ya está sano. Un poquito quedó endormeciéndose mi cuerpo. Pero eso va a pasar. El dolor ya no hay. Ya no, ya. ¿Quién lo sanó? Jesús. El Señor Jesús. El Señor Jesús. En la iglesia pentecostal la cosecha. ¿Quién era invitado para el domingo? Ya, gracias hermano. ¿Se va a venir o no? Es que mi esposo no quiere. ¿Va a orar ya? ¿Va a orar? Sí, sí voy a orar. pasa a vencer y se viene en el domingo. Aplauso contento para el Señor Jesús. Dios le bendiga. Acérquese a la señora acá. Aleluya. Su nombre. Angélica Ortiz Jambo. Cuenta el milagro que acabará si estamos hoy día miércoles 6 de marzo del año 2024. ¿Qué sanó? Ayer me dijo el doctor que tenía virus. Yo sufrí ahí dos años de enfermedad y hemorragia sangre. Ya son tres semanas que vengo para acá. Yo dije, voy a hacer mi voto y hice mi voto y de repente ya llegué tardecito pero igual los días ya con mi voto que hice pero ahora estoy sana los dolores porque mi esposo se aburría conmigo porque hoy vi mala. Me votó de su cuarto a mi hijita. Me dijo, lárgate yo no te quiero encontrar ahí. ¿Por qué le votó? Porque estaba enferma. Tres años con hemorragia. Tres años con hemorragia sangre. Y seguramente el esposo dijo que voy a tener una mujer así y le votó. Mujeres tengo me dijo, mujeres tengo lo que es. Ahora te vas. En su angustia vino acá usted a buscar a Dios. Sí, me encuentro sana. Hace tres semanas que llegó acá por primera vez. Ya, vino a orar y hemos orado por usted y ahorita ¿cómo está? Yo no tengo dolor y ahora estoy sana y curada. Hemorragia sí pero dolor que ya no podía ni caminar mi barriga parece que se reventaba y estoy sana, curada. ¿Sana? ¿La hemorragia te va a desaparecer? Sí, la hemorragia sí me cogí de vuelta recién pero ya poco ya. Cada día menos, menos, menos. Y el dolor que le atormentaba que no le dejaba ni caminar ya no hay. Mi barriga me dolía estas partes de acá parece que se reventaba y ahí yo venía al hospital prestando platas y venía y me decía ¿dónde te vas? Tú seguro te vas con tus maridos. No era si no es que a mí era el dolor. Llegó un día sus cuñadas lo botó a mi hijita lo chancó su cabecita con la puerta y yo lo dije ¿por qué? Y llegó mi esposo su papá se nos agarró y nos aventó. Vamos a orar por tu familia ya el diablo luchando pero Dios ya le dio la victoria ya no hay dolor de barriga. Yo sí puedo caminar y hace tres semanas que he venido acá con hoy día estoy sana y curada sana y curada aplauso contento para Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga señora que maravilla que lindo es el Señor poderoso es el Señor poderoso es el Señor poderoso es el Señor poderoso es el Señor el sana